¿Qué es el caso de Erika Zaba y Francisco? Que no todo es miel sobre hojuelas. Aunque el video lo sacó a finales de diciembre, no fue hasta ahora que la gente empezó a comentar en las redes sociales sobre la confianza que la integrante de OV7 ha depositado en sus fans, a tal grado que les compartió el día en que su esposo la hizo llorar. Resulta que, la interpreté de Te quiero tanto, tanto, estaba presumiendo cómo había quedado su casa en la época navideña, y aunque... Fue del agrado de sus fans, al que no le hizo tanta gracia fue a su marido, quien muy serio... Le dijo que un arreglo no le había gustado en absoluto. Afortunadamente todo quedó en un mal sabor de boca. Y al final Francisco se disculpó, no sin antes escuchar los reclamos de Erika.